saludos muy buenas noches va a comenzar el encuentro de la primera categoría unión deportivo caldense san pablo de beser y comienza el encuentro la noche agradable detalla este pasa del 190 temas alto que javier ya estuvo el salió de la cantera del unido deportivo atalaya también estuvo en las palmas hace josué que pegada del balón que se fue arriba hay tony dando instrucciones a los suyos ahí le dice que hay que salir fuera ahí es donde se nota la veteranía de un guardamete si no no aquí en el área no quiero a nadie mal colocado el colallado que se tiene que poner aquí detrás en esta diagonal ahí la falta buscar el tiro directo gol del galdense marcó pito ya lo decíamos en el minuto 24 el 1 a 0 marcó pito libre directo allá donde están las casetas donde está la portería pero la cuarta le pegó con fuerza tony que no la vio y el 1 a 0 el galdense que se aprovecha sobre todo las estrategias a balón para para pegarla y con fuerza el 1 a 0 se adelanta el galdense a unos dos metros del banderín de córner darío bajo los palos de instituciones a los suyos opos sacó y en el primer palo metió la mano ahora darío oportunidad ahí es donde está una de las carencias del galdense en defensa salió darío y y mandó el balón a el saque de banda después se quedan los equipos con 8 con 9 y ahí se resiente no sólo para este partido sino después para 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 el otro pues que casi se la pone al segundo palo en el palco no tony al presidente con el tesorero y sus asesores el san paulo que se ha quedado un poquito dormido está haciendo mejor el galdense de su trabajo que está aquí aquí de fuera sancionado ahí está darío que va a llegar al balón pues voy a darío jugando con fuego si el tan de santana se va a la calle pues posiblemente que se vaya a la calle pues se puede ir a la calle de anís santana que inocentada la jeta roja pues se va a la calle se queda ahí darío un balón que tiene para ponerlos por ahí se va a venir aquí a hablar con el juez de línea porque tiene su más o menos en los banquillos vamos a ver también que te ganan la segunda tarjeta y ahora vas a protestar pues te voy a ganar a partir de ahora está es que es caído tiene que estar la mente de los jugadores que ya todos los es perjudicarte a ti mismo padilla que va a entrar en banda derecha tarjeta amarilla y él cuatro hombres en la barrera ahora cinco se coloca también en el pello el cápita mateo que va a intentar buscar el golpeo directo hay como mucha rosca por lo que se va a la barrera el alcaldense que se ha quedado con 10 que gana por una de que se iba a llevar la liga de calle y al final se ha descolgado todo el mes y yo esperaba por lo menos verlo en zona de promoción perdona y mateo dentro del área el recorte fue como le pegó en la grada yo se metiendo la arriba ahí llega mateo que es donde está el peligro gira dentro del área el centro galmelo que se queda solo vamos a ver por qué el jugador del galmese que se queda en el suelo en ese tiro que el balón que fue al vamos a ver por qué se quedó el jugador ahí en el suelo muy rápido estábamos mirando el tiro el tiro fue durísimo a mí la sensación por el golpeo del balón me da a mí que fue en el pecho y el jugador este está tendido en el suelo o no mateo pues no pito falta ahora va a indicar la falta pues la tarjeta para mateo totalmente justo la falta fue clarísima sobre mateo clarísima que se va a que le sacan la segunda la tarjeta fueron falta le hicieron la primera parte el becerri que sacó y la falta en corto la puede haber metido arriba para jugarse la imagen este campo el rellazo el balón que se va a ir y final 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 del encuentro final del encuentro Galdense 1 Becerril 0 se lleva los 3 puntos el Galdense que suma 35 5 2 5 8 7 9 10 10 10 10 12 11 11 11 12 15 12 15